1, 2, 3 Mi mango, mi mango, mango para bailar A bailar el mango, mango, mango para bailar A bailar el mango, a bailar el mango, a bailar el mango El mambo Tú bailarás al sol de ritmo cubano Y aquí lo escucharás bien armonizado Mi mambo, mi mambo Ambo para bailar Ambo